Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Vamos a ver primero personas que no tienen una relación de pareja. Comenzamos con economía y trabajo. Alguien que tú conoces, una persona conocida, una persona de tu entorno, te va a hablar de un trabajo, de un proyecto. Una persona conocida de tu ámbito conocido, familiar, amistades, a través de esa persona te va a llegar un trabajo. Y otros vais a recibir una comunicación que estáis esperando y la vais a recibir ya mismo. Esta comunicación llega ya mismo. Otros os vais a lanzar a una nueva aventura profesional. ¿Qué quiero decir con nueva aventura? Pues a la aventura de emprender, de empezar un emprendimiento, de empezar un nuevo negocio. Es una idea que la traéis de hace tiempo, la estáis pensando hace un tiempo y la vais a empezar a materializar. A todo el mundo a lo mejor les puede parecer que es un poco una idea loca o arriesgada. Manteneros con vuestra idea porque el triunfo lo tenéis asegurado. Si necesitáis pedir ayuda, pedirla. Si necesitáis financiación, pedir la financiación. No tengáis en ningún momento ningún miedo porque las ayudas que necesitáis os van a estar llegando. Si necesitáis colaboradores, si necesitáis personas que os ayuden o que os presten dinero, las vais a tener. Así que por muy aventura que parezca o por una idea loca, seguir para adelante con ello porque os van a llegar las ayudas necesarias. Va a haber personas que van a apostar por ti, por esa idea y por ese emprendimiento. Va a ser todo un éxito porque es algo nuevo que vas a construir y te va a permitir además tener una economía bastante, bastante buena. Bueno, y ahora vamos a ver, seguimos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver cómo está el tema sentimental. Tienes pensado hacer un viaje, vas a hacer un viaje, estás ya preparando ese viaje y con la idea de ese viaje ya mismo. No es para meses, ni para el año que viene, ni muchísimo menos. Es algo que se va a dar próximamente. Es un viaje que vas a hacer. Bueno, en estos momentos, algunos, algunas, os podéis sentir todavía con el corazón un poco, con dolor, con tristeza, con sufrimiento por algo que ha terminado recientemente, por una relación que terminó. La persona con la que tú has terminado esa relación se encuentra en la misma situación que estás tú. Esa persona está pasando por ese mismo tránsito que estás pasando tú. Aunque te parezca que no. Pero tú sales airoso, airosa de esta situación. Y bueno, has elegido un poco estar aislado. Te has aislado un poco del mundo, de la gente, de las personas. Y tienes que retomar esa actividad que tú tenías. Esto no te puede dejar paralizado. Las personas no son de nuestra propiedad. Quedaros siempre con ese dato. Las personas entran y salen de nuestra vida. Unas se mantienen más tiempo, otras menos tiempo. Pero todo es cambiante. Todo está en movimiento. Nada es para siempre. Por lo tanto, hay que saber aceptar esto para que nuevas oportunidades y nuevas personas lleguen a nuestra vida. Y nuevas personas van a hacer acto de presencia en un poco de tiempo. No es algo inminente. Pero va a estar ya muy próximo, muy cerca. Una nueva conexión. Algo nuevo. Vas a comenzar con muchísimo triunfo. Te va a aportar muchísima felicidad. Muchísima tranquilidad. Muchísima paz. Y esta persona viene a quedarse en tu vida. Va a haber, en un principio va a ser una atracción. Va a haber una atracción física muy, muy fuerte y muy importante. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que están en una relación. Pero primero vemos tema economía y trabajo. Abundancia. Por donde quiera que lo mires, tienes abundancia. Abundancia de trabajo. Vas a tener abundancia también en cuanto lo material a cuanto. Entrada de dinero. Muchos vais a tener que terminar con algún trabajo, alguna colaboración o alguna cosa que tenéis con otras personas. Esto va a acabar, vas a romper. Vas a ser tú la persona que va a cortar con eso. Pueden ser o socios o algún trabajo con el que no estás bien. Pero vas a cortar con esa situación porque vas a tener otras oportunidades. Se van a presentar otras alternativas mucho mejores que la que tienes ahora mismo. Estos cambios vienen rápidos. Vienen ya mismo esta serie de cambios en tu vida. Va a haber bastantes, bastantes cambios en cuanto al tema profesión. Al tema profesión va a haber muchos cambios y cambios positivos, lógicamente. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver tema sentimental. Bueno, viene una etapa muy bonita en la relación. Una etapa que las cosas van a ir fluyendo. Las cosas van a ir fluyendo. Va a haber entrada de dinero. Va a haber muchísima armonía. Va a haber muchísimo más equilibrio. Y muchos vais a tener una familia. Vais a estar dentro de una familia. Vais a crear un hogar, una familia. Esto es algo que se va a dar en esta relación que estáis teniendo ahora mismo de pareja. Todos estos cambios vienen. La gran mayoría vais a crear una familia. También recordaros que esto es algo general. Que nadie puede tomarlo como algo personal. Esto es algo general. Cada uno estará viviendo una situación en particular totalmente diferente. Por lo tanto, lo que no resuene contigo, déjalo pasar. No es para ti. Pero va a haber una armonía impresionante. Y además, el tema de dinero, que puede haber sido una etapa complicada de ingresos, no va a haber problema. Va a haber bastantes ingresos. Por lo tanto, también va a haber un cambio de casa, un cambio de domicilio o también para muchos un arreglo de casa, cambio en muebles de casa, reparaciones. Va a haber esos cambios, esos movimientos en torno al hogar, en torno a la casa. Muchos a lo mejor vais a estar reparando, arreglando una casa donde os vais a ir a vivir juntos. Pero toda esa serie de cosas empiezan a darse. Empiezan a darse. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar un poquito. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.